Sinifilo, antes de comenzar el video les comento que este 3, 4 y 5 de mayo se dará la MovieCon en el quinto piso de Arenales Plaza, donde estará la voz de Doctor Strange para toda Latinoamérica, para tomarse fotos, firmas, saludos, y no solamente eso, sino también para presenciar juntos el preestreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Toda la información está aquí, en la imagen y en las redes sociales de Cine Remain y de la MovieCon. Te esperamos, ingreso totalmente libre. Gracias a todos por venir, espero que hayan disfrutado mucho de la película, yo estoy haciendo un envío acá, están saliendo todos ustedes, así que dense un super aplauso, gracias por venir a ver los medios interpretados, compartan, cuéntenle a todo el mundo que estamos en cines, es importante que hagamos industria, sigamos haciendo industria y sigamos apoyándonos entre nosotros. Estas cosas como decimos en la película, hay esas cosas que te caen por sorpresa y solamente te tienes que adaptar, bueno nosotros nos hemos adaptado bastante bien, creo, han pasado ya dos años y creo que es hora de salir al mundo y que se nos vea bonitos a todos. Gracias por venir. Hola amigos de Cine Remain, los invito a ver No Me Diga Soldrona 2 a partir del 14 de abril en salas de cine a nivel nacional. No se la pierdan.